El Instituto de Deportes y Recreación Inder, con su estrategia Canas al Aire, orienta a la población adulta mayor que busca, a través de la práctica de la actividad física, deportiva y recreativa, aportará la disminución del sedentarismo, el mejoramiento y control de las enfermedades cardio-cerebrovasculares, de la salud pública y del envejecimiento activo de los ciudadanos de Medellín. A sus 76 años, Esther, de la vereda Piedras Blancas del Corregimiento de Santa Elena, ha contado históricamente con ayudas de la Alcaldía de Medellín, las mismas que le han cambiado su vida. Hoy el ejercicio y un subsidio económico aportan decididamente en el mejoramiento de su vida. Hace 10 años tiene acueducto, a ella también le han mejorado su vivienda. Ya. Me había olvidado el camino, pero para él lo encontraré. ¿Y hay que bajar hasta allá? ¿Está la quebrada? Sí. Y no derro la puerta y me la muestra el perro. Por aquí la subida ha sido muy maluca. No, por aquí me he metido más, me dio una caída. No, pero esto está muy hondo. Ay no. No, este camino está muy malo ya. No, bien saltísimo. Por aquí me caía la quebrada, me caía el charco. Me caí, casi me abogo en el charco. Ya me caí. Ya me apurrí la espalda. Todo esto por aquí es muy maluco. Ay, mi suyo. Ese proceso yo bajaba todos los días, lavaba la ropita, aquí nos bañábamos y buscábamos la leñita. Pasábamos el puente, me caía allá. Me tiré una vez que nadara y me estaba ahogando. ¿Y qué más les digo yo? No señor. ¿Eso es para los qué? Para pasar allá. Notarán muy bien esa agua. No, es que no hay capas. Ay, mamá. ¿A dónde estará mi mamá? Bueno, aquí voy a lavar. No. ¿Por qué? Porque ya tengo mi agua allá. ¿Esto lo hacía hace cuánto? ¿Hace cuánto hacía usted? Ah, pero yo me casé en el año en 1997. Bueno, ahora sí vamos a lavar pues. ¿A qué le tocaba hacer en ese tiempo? En ese tiempo, lavar toda la ropa y hacer todo en la casa, y a buscar leña, para quemar carbón, para llorar al esposo. No, ahora no, porque hay más comodidad. Es para mí, yo no sé para los demás. Entonces, ¿ahora cómo le toca? Me toca suave. Y fue gracias a que, doña Esther, ¿cómo fue ese protejo de la construcción del acueducto? Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Ah, pues este Roberto nos propuso que si queríamos poner el agua. Entonces nosotros dijimos que sí, entonces vinieron. A los pocos días vinieron y nos hicieron el pozo séptico y nos pusieron el agua. En el acueducto hace, hay como 15, 15, 15. Creo pues yo no me acuerdo bien. ¿Y hoy en día les cobran? Sí, primero me cobraban por, me venía aquí, 12 o 13, o 10, o 9. Pero ahora nos pidieron, nos dan un sencillo del agua. Entonces a mí me viene cero. Y a Rubén le viene bastante, para 15 o 12 mil pesos. A mí me viene cero. Por ahora me viene cero. Porque la alcaldía de Medellín nos da, que es que 13 mil pesos de, 13 mil. Bueno, ya. Esta agua está muy fría. ¿Y cómo ha sentido ese cambio? Bien. ¿Por qué es bien? Porque ya no tenemos que ni almorche hacer, hacer la necesidad ni nada. ¿Quién le ayudaba a hacer todo esto? ¿Los niños? Los niños los dejaba con el escoso para yo venir y me a lavar. Porque como estaban chiquitos, ¿cómo me los iba a traer para acá? Cuando llovía así, lavaba en la casa. ¿Cogía agua lluvia? Sí, se llenaba las canecas y recogía y lavaba. Porque los niños estaban muy chiquitos. Para usted era mejor que lloviera, ¿cierto? Claro. Porque no tenía que bajar a la quebrada. Este animalito, qué miedo. Ahí los chiquitos. Ahí los chiquitos. Ya. Yo creo que es suficiente ya. ¿Y cómo fue lo del parto? ¿Ah? Me estaba contando ahorita del parto. ¿Del parto? ¿Del parto? Estaba bien, porque yo estaba, allí teníamos la batalla. Y ya cuando estaba terminando, fue cogiendo esos dolorcitos tan raros, ya me fui para la casa. Entonces le dije a Miguel, lléveme para el hospital y no quiso. Ya por la noche trajo un señor para que me atendiera el cuarto. Y ahí nació el muchacho que fue Jorge. Y con Yolanda se hizo lo mismo. Y los otros ahí nacían en el hospital general. Ah, no, porque yo veía que los muchachos, esto era muy ancho. Entonces hicieron un pocito y ellos se tiraron a nadar aquí. Entonces yo hice lo mismo y yo me estaba ahogando, que no vi capaz. Me caí. Si no, porque trajo el muchacho aquí medio ahogado. Que me parece, porque lo uno creo que tengo que bajar acá. Y lo otro que tengo la posibilidad de decir, uno está enfermo, se levanta, se toma el agüita y se vuelve y acuesta. Lo fue imposible. Me cogió la noche. Y ya no le toca hervir, ya no le toca… No, hervila sí, porque a mí no me gusta también la cruz. Pero aquí no hay hierba. He 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 Este es para acá, para la casa nomás, nosotros no vendemos nada. Lo único que he vendido es pique que ahora ya no hay. Ha habido zanahoria, perejil, remolacha, tomate de árbol y nomás, coles. Y ahora esta penca también. Me dedico a la casa y a la huertecita por la mañana. Se ponía a cargar basura y a regar, estoy regando la mática hoy. El piquecito ya está dormido, vea, del sueño. A mí me gusta todo lo que hay en la vida, menos humar marihuana. Pero todo me gusta. Mentira, es que a mí no me gustan las remolachas. Esto aquí es piedras blancas. Y pertenecemos a Medellín. Vivo con los hijos, con Jorge, solo pues aquí. En la otra casa vive, en el ranchito vive otra vez. Y ya, ¿qué más? Sigue allí tranquilo. Sigue allí arreglando. Sigue allí en la habitación. ¿Hace cuánto viven acá? En esta casa, hace unos veinticinco años. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo llegaron acá? A este lugar, pisé el día, pero aquí yo vivía en Marinilla. Entonces yo me casé a los quince días y a ver, me he casado, me vine para acá, pero tuve con la suegra quince días y después ya me vine para acá. Esta casita fue la que nos hizo coronare porque aquella estaba muy malita. Y entonces, allá cae mucha gotera, entonces como tengo... Aquí no hay espacio para uno guardar las cositas, las guardo allá. Y allá tenemos los terribujos. Ah, no, porque llovía mucho y entonces ya, o sea, el barro que decía, ¿cómo se te tapia? Entonces iba desborronando. Y entonces la vieron muy caída. Por eso nos dieron la ayudita. Entonces aquí vieron y me dieron tres millones y medio y con esto me lo hicieron. No me hicieron más porque no tenían presupuesto para mí. No necesitaba más. Sí, gracias a Dios. Chiquita la casa, pero aquí vivimos chiquitos también. El municipio me dio la platica para ir a esta casa. Entonces no me dieron la plata, me trajeron el material y me ayudaron para hacerlo. Pues nosotros pusimos el oficial, porque eso sí no nos daba. Gracias a Dios. Vimos felices. O yo por lo menos vivo contenta, ¿no? Los otros. Desde que me levanto hasta que me acuesto, no. O sea, hago mis oficios hasta las diez ya tengo todo esto. Cuando salgo me voy a Santelena a mercar. Ayer fue un día que me iba a Santelena a mercar. A las diez ya estaba aquí. Y me vine a... a hacer el almuerzo. Y ya me puse a ver novelas. Bueno, porque ya era tiempo de estar yo allá. ¿Ah? No, tengo unos amigos acá, entonces me van a llevar. Sí, señora. Bueno, a parar, nos vemos. Bueno, chao. ¿Aló? Ah, colgar. Don Seri, ¿qué tiene esa... esa pinca? O sea, ¿tiene huertas? Cuéntenos todos lo que tiene la... La huertecita, vela, ya. Eso es lo que hay. Que hay donde tenemos la papita y... Sembramos a veces anaboria, remolacha. ¿Y cómo es que llama la otra? La... Ya no me acuerdo de esas otras matas que siembro. Hay vitoriera. Uyama. Un pique. Gracias, señora. Ciencias de Facebook. Número, déjame ver. Buenos días. Déjame ver. ¡Solta! No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, así quédate, así, tranquila, tranquila, tranquila. Buenas noches. Buenas noches, ya estamos por cerrar, no pensé que pudieras regresar. Pues no pensaba, pero no hablabas. Bueno, vamos para una. Vea, yo comienzo a las 10 y media. Una 10 y media, me meto al baño, a las 11 y media ya salgo para allá y me demoro una hora larguita. Y a las, ya me vengo con ella y llego aquí a las 5 de la tarde, o 6. Sí, porque yo me tremo de la miga y entonces me caigo ya paseando, que la van de venir a dormir. Porque no tengo niños, entonces. El niño era taquesidito, ya no hay que alete, quiero ni cambiar para allá. Ay, casi no llego. Aquí vino un señor y me manda, me dijo. Y entonces yo fui allá donde, a la escuela y entonces ya nos dijeron que nos llaman a dar clases. Entonces yo me fui y ya nos metimos en el grupo de la tercera edad, vamos a los paseos. A mí me gustan mucho los paseos. Nos metemos a la piscina, vamos a almorzar, jugamos cartas. Dios mío, no. Yo no sé un poco de cosas, hay. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué más, amor? Profe. Yo, ¿cómo estás? ¿Me va a ver, amor, bien o no? Bien, gracias a Dios. Sí, a todos. Y van llegando, y van llegando. Sí, ahí está, está en Guarnet. Hasta allí, me viene caminando ahí. Y entonces, doña Judith, ¿y usted qué? Ah, yo también, venía caminando. ¿Ya vas preparadas con cúmich? Ay, no, pero tampoco, no vas a sacar mucho el jugo. ¿Cómo que no? No, oyes que es. ¿Cómo que sí? Wow. ¿Oyes que es? No, pues sí. ¿Eso es con ganas? Yo creo. Ah, termine de saludar. Ay, 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 usted no es traiga del partido. Bueno, mis amores, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿bien o qué? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bien. Aliviaditas. Gracias a Dios. ¿Las que vinieron el martes a la prueba física? ¿Qué bien? Bien. Pues a mí no me... Al pelo. A mí no me lo quedan, deja todo así. A mí tampoco. A mí que me dan de vez en cuando. Bueno, mis amores, el día de hoy vamos a hacer un trabajito que va a combinar la parte de fuerza, la parte cardiovascular y vamos a terminar con un poquitico de trabajito de estiramientos. Ustedes saben que están en la Estrategia Canas al Aire, del INDER Medellín, en donde trabajamos actividad física de forma saludable adaptada al adulto mayor. Entonces la idea es que ustedes, cada una de ustedes, pueda desarrollar la actividad del día de hoy a su medida, a su intensidad. ¿Listo? Lo que vamos a procurar es siempre, trabajar al máximo, pero a su medida. Empezamos marchando en el puestecito con el bastón abajo. ¿Listo? Marchadito. Bastóncito abajo. Cuatro, tres, dos, ojos, bastón al pecho y abajo. Suavecito, háganlo a su ritmo. No me deje marchar. El comportamiento del grupo como tal de Canas al Aire aquí en la Estrategia y en este sector, digamos que ha sido difícil puesto que las personas que vienen al grupo vienen de zonas muy retiradas. Entonces hay personas que vienen con una hora de camino para venir al grupo, como Estr. Estr más o menos se gasta una hora y cuarenta, dos horas para venir aquí al grupo, en donde pasa desde la trocha, camino de herradura y por la vía principal. Pero a pesar de ello, las personas que asisten son personas que asisten con alegría, que vienen, que tienen continuidad. Adicional a ello, pues han tenido una evolución y un cambio muy favorable en cuanto a su condición física. Entonces eso nos favorece mucho. Atrás y regresa. Atrás y regresa. Sigue igual. So, cuatro, tres. ¿Cómo vamos? Muy bien. Ya la veo acaloradita. Ay, usted está muy frío. ¿Yo estoy muy frío? Claro, mi amor, si las que están haciendo ejercicio son ustedes. Ya la veo cachetí colorada. Muy bien, ya la caliento. ¿Vamos bien? Ahora vamos a hacer este hoyo. Muy bien, mis amores. Por favor. Este año con ellos ha sido de mucho aprendizaje. Pero no solo para mí, sino también para ellos. Que se dieron cuenta de que la edad no es un limitante. ¿Listo? Entonces, baloncito entre las rodillas. Apretelo. Los piecitos más o menos. ¿Se cayó la maleta de aquí? No se preocupen, que la cogen. En este caso, hablando específicamente, por ejemplo, de doña Esther Judit. Ha sido una persona que al principio tenía muchos temores con la actividad física. Y entonces, era mucho de la palabra o de la frase, no puedo, no soy capaz. Ahí está. Muy bien. Mis amores, ustedes, con el termo en sus manos. Ustedes ya saben cómo lo vamos a hacer. Piernas elevaditas y simplemente hacemos rollitos con las manos. Perfecto. Bueno, preparaditas pues. Tres. Ese, comete fácil. La rodilla, quita, bájela acá para un poquito. Comience. Vamos. Y ahora es una persona que es completamente diferente a ellos. Era una persona que, por ejemplo, no hacía trabajos en colchoneta. No hacía trabajos en colchoneta porque la primera frase que ella me decía era, profe, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz. Y ahora verla cómo trabaja en colchoneta, se levanta por sí sola, es funcional. La ve uno trabajando con una actitud. Y no solo actitud, sino aptitud diferente en las sesiones de clase. Yo creo que eso es algo que enriquece no solo en cuanto a la profesión, sino como anímicamente a uno como formador. La estrategia Canas al aire atiende mensualmente a 33.500 usuarios a través de la ejecución de tres sesiones de clases semanales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!